El gol salvador de Kylian Mbappé rescató al PSG de un empate ante el Madrid en la ida de Champions, pero además de salvar a su equipo, también libró a Leo Messi de lo que se le venía a raíz del fallo desde los 12 pasos. Un gol de último minuto que desencadenó la euforia de los compañeros de Mbappé, pero que ha traído también polémica por la frialdad de Messi. Mbappé marcaba el gol, sus compañeros corrían hacia la banda para festejar el gol mientras Messi se quedaba caminando, regresa a ver a la banda al juez de línea y sigue caminando hacia sus compañeros. En Twitter ya se compara las reacciones de Messi en sus festejos con el Barcelona y con el PSG. Con el Barça cuando marcaron un gol agónico ante el Sevilla, Messi lo celebraba en grande, mientras ayer apenas atinó a regresar a ver al juez de línea. Algo es obvio y evidente en esta situación, Messi es y será barcelonista, pero la camiseta del PSG no la siente. A pesar de que era un gol que lo salvaba incluso a él mismo por su fallo del penal, el argentino lo celebró fríamente y así lo evidenciaba las fotografías. El rendimiento de Messi sigue dando de qué hablar en Francia. La prensa deportiva le ha puesto nota a su rendimiento y es un 3 sobre 10. La prensa es bastante dura con el argentino, calificando su fichaje como publicitariamente bueno por la venta de camisetas y todo lo que genera en su alrededor, pero aseguran que deportivamente no ha dado nada al PSG en estos 6 meses como parisino.